Felicitaciones, de Mauri, gracias. Felicitaciones, eh. Muchas gracias, feliz. Una Pol que se da rápido con el nuevo equipo, con el nuevo auto. Con Mauri Candela en los motores, también nuevo motorista. Y bueno, la verdad que muy feliz, muy contento. Esperábamos funcionar bien. Sorprende la diferencia, pero... Cuando vi la sensación que me quedó de arriba del auto, sabía que íbamos a estar bien, que íbamos a estar firmes. Así que contento que se haya podido plasmar en el tiempo, plasmar en pista y bueno, ahora pensar en el día de mañana. Lo dijiste ya, pero la diferencia no es usual dentro del TC. No es usual para nada. Me llama la atención la diferencia, pero bueno, el auto con lo equilibrado que quedó, creo que nunca tuve un auto tan equilibrado a la hora de clasificar, a la hora de traccionar y bueno, aprovechamos bien el neumático nuevo. Disfrutalo.